El 5 de noviembre de 1992, Carolina Contreras entró a la sala de partos con 7 meses de gestación. Su embarazo había presentado complicaciones y era necesario que sus gemelos nacieran lo antes posible. Al momento de nacer, Rodrigo y Javier eran más grandes de lo normal. Pesaron alrededor de 9 libras y midieron cerca de 60 centímetros, lo que indicaba que algo no estaba bien. Cuando nacen me llaman a la sala de partos porque la doctora me indica que vienen con un problema. Realmente fue algo indescriptible para un padre. Ellos nacieron con un síndrome desconocido porque nos indicaban los médicos que tenían diversas cosas, un poco de cada síndrome. No hay un síndrome específico y no se pudo hacer mucho puesto que hace 20 años la ciencia no estaba tan avanzada. Ahí comenzó la lucha de supervivencia de los gemelos. Nadie podía decirles con certeza cuánto tiempo vivirían ni qué problemas presentarían en un futuro. Rodrigo, por condiciones propiamente del síndrome, nació con la caja toráxica más angosta. Eso hizo que sufriera de insuficiencia respiratoria y luego de insuficiencia cardíaca, hasta que cuando tenía año 3 meses, su agonía terminó. Mientras tanto, Javier siguió luchando por su vida. Al mes prácticamente a Javier lo estaban operando de una hernia inguinal y una hernia umbilical. Luego, a los 4 años, Javier presentó hidrocefalia y se le tuvo que hacer una operación y se le puso una válvula de pudens. Realmente esta válvula se le puso porque como él es un niño bastante grande, sus huesos crecieron mucho. Entonces, al crecer los huesos mucho, comprime los conductos y por eso es que se ve la necesidad de operar. Javier caminó hasta los 4 años, pero un día se cayó y se fracturó las dos piernas. Los doctores indicaron que sufría de osteoporosis y por el tamaño tan grande de su cuerpo, sus huesos no lo aguantaban. Fue por eso que decidieron que Javier utilizara una silla de ruedas, en la cual se ha aprendido a movilizar. Ahora tiene 20 años y como cualquier joven de su edad, escucha música y es fanático de Maná. Le encanta jugar a Wii y es un excelente jugador de ajedrez. Sin dejar a un lado sus responsabilidades, las mismas que tienen sus tres hermanos mayores. Aquí en la casa pongo la mesa, quito la mesa, toblo la ropa, la reparto, la ropa que está planchada, la reparto. Ayuda mucho a mamá. Cobra por hacer los oficios, porque a veces le toca, su hermana mayor le pide que le haga la cama y le cobra cinco quetzales por hacerle la cama. ¿Verdad? O sea, que también, y es el encargado de la bodega de las medicinas, porque mi esposo es visitador médico y él es el que lleva el control de todas las medicinas que mi esposo maneja. Entonces, si queremos alguna medicina, a él se la tenemos que pedir y las conoce muy bien. Javier mide aproximadamente 2 metros 35, por lo que necesita de una silla convencional, pero hecha a su medida. Y gracias a un médico americano que se dedica a hacer donaciones anuales a Guatemala, ahora tiene una silla eléctrica hecha específicamente para él, aunque todavía no se logra acostumbrar. Esta es, como me miras, estoy bien. Cambio, me siento. La otra, estoy un poquito más alto. Entonces no me puedo hacer mucho para adelante porque me da cosas que me puedo ir. Javier es un 90% independiente. Únicamente necesita ayuda para bañarse y para entrar al baño. Además puede subir y bajar solo de su cama, que está hecha conforme a su tamaño. Por si fuera poco, es un amante de la tecnología. Pasa horas navegando en internet, en las redes sociales o buscando información sobre fútbol, específicamente de su equipo favorito, el Barcelona. Javier también cuida a su abuelita, que se ha convertido en su fiel compañera. Yo ya eché petacas para atrás, como dicen, porque ya no me preocupo por las medicinas. Él está atento a dármela siempre. O sea que yo ya me volví dependiente de que él me dé las medicinas y que me diga cuáles son. Yo miro cómo está haciendo, yo la vuelta no toque, se va a caer, la vuelta no se agache, yo le doy su medicina, miro que tome agua, yo le doy su café, se lo mío, o sea yo la cuido bien bien. Javier se ha convertido en el motor de esta familia. Su alegría y positivismo ante cualquier circunstancia lo hace más que un vencedor. Algo que a mí me molesta mucho a veces es cuando salimos y la gente se le queda viendo. Realmente es demasiado molesto, pero una vez él me dijo, ¿por qué enojarse? Si a mí no me importa, es gente ignorante. Y realmente él lo es, porque la gente no se toma la molestia de saber qué es lo que él tiene. Y es que él es una persona normal, con una gran personalidad, pero sobre todo con un gran corazón. Amor, eso es para mí. Es algo, y tal vez palabras para escribírtelo no tenga, pero tal vez te podría decir, es algo que ha unido mucho a mi familia. Es algo que mantiene a mi familia viva, mantiene a mi familia activa, y hace que seamos tal y como somos. Este joven sabe leer y escribir gracias a una tutora, pero ahora podrá estudiar a distancia los niveles de primaria, básicos y diversificado. Y su sueño es poder llegar a estudiar en la universidad.